¿Podría pedir lo mismo que pidió el señor, por favor? ¿El carro que viene delante suyo? Ajá, sí. ¿Lo mismo mismo? Lo mismo. ¿Ah? Sí, lo mismo. Muchas gracias a Derek Gerard, primero que todo. Muchas gracias por esta gran idea. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Vamos a parar la música. Oh, oh. La señora ya lo va a cambiar. Ya va a cambiar el desayuno. ¡No! ¡No! Ya va a cambiar el desayuno la señora. Y yo vine solo por desayuno de McDonald's, amigos. No sé qué va a pasar con este video. Pero bueno amigos, ¿Hola? ¿Cómo están? ¿Están de lado? Yo sé por qué esta cajita no me ayuda. Es que en serio, no sé cómo grabar en el carro, eh. Me estoy ahogando. Y pues, ustedes se preguntarán, ¿por qué, Chequy, estás en un carro? ¿Qué es lo que sucede, amigos? Bueno, la cosa es que voy a ir en un drive-thru. El auto McDonald's o auto restaurante X para hacer este experimento que la persona del frente, el carro del frente va a decidir qué voy a comer el día de hoy. Ahí está la señora. Entonces, no sé si pueden verlo. Esto es muy simple, amigos. Como entendieron, el carro del frente va a pedir su orden y yo voy a decir, ¿Me puede dar la misma orden que el carro del frente, por favor? Por lo tanto, la persona del frente me va a sorprender. Yo voy a estar en shock a ver qué es lo que pide. Porque puede que esa persona haya pedido, qué sé yo, solo una botella de agua. O haya pedido para cinco personas, para toda una familia. Pero aquí no hay nadie. Porque ahorita no hay nadie en ese McDonald's y... La cosa es que, como ustedes vieron en esos clips anteriores, es que la señora ya cambió los rótulos. Ya no hay desayuno, sino que, pues, solo hamburguesas y lo que se come el resto del día. Pero, ¿será que voy o no voy? Es que no sé. Yo creí que este McDonald's era muy transitado. Voy a preguntarle cuál fue el último pedido que realizó. A ver si se acuerda o qué. Y si no, pues, nos vamos de aquí. Nos vamos a otro restaurante, a otro McDonald's o... Esperamos a que venga un carro. Es que no sé si ustedes se entienden, pero es que yo estaba muy emocionada por el desayuno. Yo amo el desayuno, amigos. Y pues ya no hay desayuno. Este experimento... Voy a preguntarle a la señora cuál fue su última orden. Y si no, pues, nos vamos de aquí. Oye, hay un carro atrás. Hay un carro blanco atrás. Ok, nos vamos detrás del carro. Ok, alright, ok, alright, ok. Vean, amigos, ahí está el carro. Bueno, aquí está la GoPro. Nos vamos para allá. Vámonos. De reversa, mami. De reversa, mami. Fuímonos. Ay, no. No te muevas, camarita. Hola, mi buen día. Hola, buenas. ¿Me podría dar la misma orden que la persona del frente, por favor? Voy a comprar estas hamburguesas con café y el jugo en caramba. ¿Está bien? ¿Qué hago? Sería 4.040, mi siguiente vez salí. Gracias. Ok, ya. Hola. Hola. Sí, ya le pago. Gracias. Muchas gracias. A usted, gracias. La señora no dijo nada. Muy bien, súper bien. Porque yo he visto otros videos que en Estados Unidos la gente es como, ah, ah, pregunta 10.000 veces como qué es lo que está pasando, por qué crees la orden de la otra persona, ¿me entienden? Pero, pues, aquí no dudaron en nada. No quiero ver, no quiero ver. Aunque, sí, en la pantalla, cuando uno pide, estaba la orden del carro al frente. Entonces, pude ver un poco. Era como unas papas. Ella me lo dijo, ¿verdad? Pero ya no me recuerdo. Porque estaba muy emocionada, ¿eh? No he desayunado, hice cardio en ayunas. Yo estaba muy emocionada por el desayuno. Pero, pues, ocurrieron unas cosas que... Ay, tuve que salir a las 11. Son las 11 de la mañana. Nunca había notado, no había notado mis pompones. Yo creo que la señora me dio extraño. Pero, pues, no importa. Y yo estoy en chanclas. Oh, oh, ahí viene un señor de McDonald's. Ahí está la señora. Oh, my God, oh, my God, oh, my God. Hay un carro atrás. O sea, yo creo que es la hora exacta en donde vienen muchas personas a McDonald's a esta hora, a las 11. Porque nadie quiere desayuno, supongo. Pero el desayuno es lo mejor, amigos. Porque es que no quieren desayuno. El desayuno es lo mejor. Yo siento que, pues, es muy rico. Una vez probé los pancakes, las panquecas de McDonald's que me gustaron bastante. Ya vamos avanzando. Buenas. Hola. ¿Gusta un portavoz para las bebidas? Está bien. Sí. ¿Gusta azúcar para el café? ¿Le dieron azúcar a ellos? No, ellos me dijeron que no querían. Ah, entonces no. Usted no. Acá tiene. Ya le entrego la orden. Gracias. Espero que no sea donde llegue. Acá tiene. Que le vaya bien. Muchas gracias. Ay, miércoles. Voy a parquear atrás. Cuando yo estaba ahí en el drive-thru esperando mi comida, la señora se estaba riendo. Pues yo creo que se estaba riendo de mí, de mis pomponeses. Ellos me dieron una queso hamburguesa con papas, jugo de naranja y un café. Ellos pidieron café sin azúcar. Está muy bien porque no azúcar, ok. Está caliente. Está caliente que puedo tomar, ¿me entienden? Como caliente tolerable. Me encanta. Hace mucho no tomo café. No soy mi fan del café, pero pues está bien. Lo tomo, ¿me entienden? Si hay café, yo puedo tomar café. Ahora aquí tenemos juguito de naranja. Ok, la señora quería un poco de desayuno. Por lo tanto, escogió jugo de naranja. No sé si soy yo. Hace mucho no tomo jugo de naranja. O la combinación de jugo de naranja con café. No sé qué diablos. O sea, al principio ese jugo de naranja sabe bien. Pero al final, el aftertaste, un poco feo. No, no, no. Aquí hay papitas. Aquí hay papitas. Hace mucho no como papas de McDonald's. Esa es mi desayuno. ¿Por qué no me he quitado el cinturón? Hay más carros ahí haciendo fila en el drive-thru. Qué incomodidad esto. O sea, me tengo que jorobar porque la cámara, si hago aquí, no me ve del todo. Sí me ven, sí me ven. Sí me ven. No me tengo que jorobar. Wow. Está muy rica, sí. Me gusta. ¿Por qué? Me gusta porque el carro del frente yo vi que eran dos personas. O tres personas, no sé. Pero pues bueno, la porción está bien. No. Dos. No, esa es otra factura. Vi muy mal. Es que aquí dice una Mac dos quesoburguesas. Mac dos quesoburg. Pues son dos quesoburguesas. Ustedes vieron, hay carros atrás. También ya no más personas. Todo tiene lazón. Tiene mucho lazón. Dos quesoburguesas. Un delicioso clásico. Si yo les dijera a ustedes, ¿hace cuánto no como una hamburguesa de McDonald's? La última vez que me comí una fue hace como dos años. Y era como uno de esos clásicos, CBO, que uff, riquísimo. Porque el pan es como tipo croissant. Oh my God. Pero estos así, los clásicos nunca. Vamos a ver. Uy, me encanta que sea. Vean, amigos. Wow, so suavecito. So squishy. Y tiene un, una, vean. Un queso y un pati. Quiero, puedo aplastarlo. ¿Me dan permiso de aplastarlo? Porque mi, si no, esto que lo estoy aplastando me mata. Y. Lo siento, amigos. Lo siento. Salsa de tomate. Pepinillo, se me olvidó esto. Y cebollita. Vamos a ver. Está rico. Se me había olvidado el sabor de esto. Pepinillo, yo amo. Uno. Solo uno. Literal, solo un pepinillo. Y amigos, ¿les gusta mi blusita? I'm cool. I'm cool. Uy, hay gente en el drive-thru en moto. I'm blue. Es que tengo hambre. Pero sí, me gustó. Eso me está recordando a viejos momentos. Uf, el rico café. Café negro. I like it like that. Oh my God. Me quemo. Ya es un frío. Yo tengo que ir a casa. ¿Por qué? Están arreglando algo. Yo tengo que irme. Y además que me estoy muriendo el calor. Bueno, amigos. Nos vemos para el almuerzo. ¿Qué emoción en el almuerzo? ¿A dónde iremos? Pues, se darán cuenta en unos segundos. Hola, amigos. ¿Cómo están? Bueno, ahorita ya son las 1 y 50 de la tarde. Tengo mucha hambre. Vamos a ir a almorzar. Vamos a ir al siguiente lugar. Espero, bueno, no creo que se sorprendan. Porque ya saben cuál es mi comida rápida favorita. Entonces, vamos a ir a ese lugar. Les tengo que contar algo. No sé si es TMI, mucha información o qué tal. Yo sí, es mucha información. Pero me ha... No sé cómo hacerlo. Tuve que ir... No. Bueno, tuve que hacer del 2. Esa comida de McDonald's me hizo eso. Tuve que hacer del 2. Y me siento bien. Bueno, ¿qué estoy hablando? Ya nos vamos a manejar. Vamos para allá. Let's go. Y bueno, decirles que para Taco Bell, ¿qué me gustaría que pidieran por mí? ¿Un burrito estaría bien? ¿Una quesadilla? ¿Una chalupa? Bueno, en realidad todo lo de Taco Bell está súper bien. Pero no sé. O sea, mi estómago ya con solo lo de McDonald's me cayó como un poco mal. Tenemos que terminar de hacer este reto y espero que les guste. Oh, no. Hay un pick-up ahí. ¡Bien! Bueno, voy detrás de este pick-up. Ahorita estoy detrás de este señor que parece ser que es solo una persona. Entonces, pues ahí no es fuerte. A ver qué pide el señor. Voy a escuchar un poco. Ok, creo que va a pedir una bebida, pero no se escucha nada más. No se escucha nada. Espero que lo que pida me guste bastante. O pues que sea apetitoso nada más. Quiero Cinnamon Delights, por favor. Que pida Cinnamon Delights. Por favor, ¿puedes pedir Cinnamon Delights? Buenas. Muy buenas. Bienvenidos a Taco Bell. Un placer. ¿Qué le puedo servir? Gracias. ¿Podría pedir lo mismo que pidió el señor, por favor? ¿El carro que viene adelante es suyo? Ajá, sí. ¿Lo mismo o mismo? Lo mismo. ¿Ah? Sí, lo mismo. Voy a avanzar. Gracias. Gracias. A usted. Qué emoción. Bueno, ya está pasando el tren. Está el carrito. Bueno, amigos, nos vamos con esta cámara. Bueno, amigos, ustedes escucharon la reacción de la señora. Lo mismo, mismo. Lo mismo. Mismo, mismo, mismo. Mismo. Espero que me dé la misma orden, ¿verdad? Y no me esté escamiando, no me esté mentiendo y agregando más cosas de lo que es. Pues, al parecer, el señor pidió bastante porque montaje de yo esperando. Ya, el señor recibió la orden. Hola, buenas. ¿Bien usted? Por favor, 7.595. Ok. Gracias. 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 7.595. Amigos, ¿qué pidió ese señor? Pidió demasiado. Cosas caras. Y hay una bebida gigante. Yo creo que es coca. Yo no puedo tomar coca, pero aquí está. Se lo voy a dar a Doña Alba. Mi cámara está de lado. No vi bien la factura. O sea, solo vi el monto. Vamos a ver qué nos depara. ¿Qué fue eso que pidió el señor de Puerto Rico a Cartagena? Lo siento, personas. Hay como dos, tres carros atrás mío. ¡Me están esperando! Porque, pues, la orden del señor fijo es muy complicada. ¿Saltos? ¿El señor tuvo salsas? No. No. Entonces... No me acuerdo. Yo creo que no. No. Bueno, muchas gracias. A usted. Igual. Esa señora yo la conozco. Ya he venido como dos veces y la señora me atiende. Es bastante buena gente. Pues bueno, esto es peligroso. Ya me voy. Nos vemos porque tengo que manejar, eh. Bueno, amigos. Hemos llegado a un parking spot. Y, pues, les quiero decir que la gente de aquí no es tan curiosa como en Estados Unidos. Porque yo he visto muchos videos en donde en Estados Unidos mucha gente le pregunta, eh, 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 eh. Y se quedan así como pensando en qué le pidió, por qué la orden del carro de adelante. Pero aquí en Costa Rica la gente, la verdad es que se lo toma bien. No me cuestionan. Eh, son amables. Me encanta esa energía. Muy bien. Aquí está la factura. Es un extra chic. 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 Parece que es chicken, ¿verdad? Pollo. Y un combo 10G de cac. Stick, quesadilla. Uh, 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 uh. Prayers. Escucharon mis prayers. ¿Cómo sabéis? Escucharon mis oraciones. Muy bien. Ah, es zarza. Eso es zarza. Yo creí que era coca. Bueno, amigos. Aquí está la facturita. Y me costó, como dije, 7,595 este video. Espero que valga la pena. Oh, my God. Vean, pidieron unos fries. Fiesta fries supremes. Eso está calentísimo, amigos. Wow. Crunchy wrap. ¡Oh, quesadilla! Estoy muy emocionada por mi quesadilla. Y me dieron una cucharita. Y si no le dieron salsas al señor. Yo quería salsa picante, pero pues no podía. Porque este challenge es todo lo que le dieron a la persona de adelante. Si a él no le dieron salsas, pues a mí no me tienen que dar salsas. Está bien, vale, sale. Todo bien. ¡Qué pobre! Bueno, vean. Probaremos la salsa. A ver qué tal. Tengo mucho tiempo de no tomar salsa. Bueno, amigos. Ya se cuenten las millones de veces que he dicho. Tengo mucho tiempo de no. Porque es cierto. Lo siento si a aquellas personas les disgusta que yo diga eso. Pero pues bueno. Estoy muy emocionada por esta quesadilla. En serio. Bueno, les quiero mostrar la factura para que vean las frases que dicen. Lo rompí súper mal. ¡Oh, no! ¡Se pegó! ¿Por qué así? ¡Tacoel! ¡No! Estoy muy triste. Bueno, vamos a probar. Tiene carne y quesito. ¡Me encanta! Que dicha que pedí este steak, amigo mío. Muy bien. Me están viendo seguro. Me gusta. ¡Muy bien! ¡Muy rico! Vamos a comer estos rice. Primera vez que pido. ¿Es primera vez? No, ya es creo que segunda vez que pido estos rice. Bien, amigos. Ya sé para qué era la cuchara. Cuchara tenedor. Me gusta esa natilla que le ponen sour cream. No sé qué está haciendo, señor. Está muy rico, ¿eh? Me gusta. Entonces, sour cream. ¡Mmm, mmm, mmm, mmm! Date la vuelta a mí. Suéltate el pelo a mí. Bueno, aquí hay. Tomatito. ¿Qué es el tomate? Está un poco argancio. ¡Uy! Este está calentito, ¿eh? El crunchy wrap. Es de pollo. Ajá. Sí, es de pollo. Miren, amigos. Así está el crunchy wrap supreme. Vamos a darle. Vamos a darle su hermoso disco. ¡Mmm, mmm, mmm! Tiene una tortilla adentro. ¡Mmm, mmm, mmm! Hay un carro que está dando reversa. ¡Mmm, mmm, mmm! Que no me vean Bueno yo quería hacer este video Porque ha sido muy popular Muchas gracias a Derek Gerard Primero que todo Muchas gracias por esta gran idea Y pondré el link de los videos de abajo I'll link his videos down below And this is awesome I like it Me gusta mucho Bueno este video ya lo he querido hacer hace como una semana Desde que empecé a ver estos videos Desde que se empezaron a popularizar Pero no tuve el tiempo porque estaba No sé si ustedes saben pero les quiero comentar De los 7 días a la semana Solo un día es en donde tengo como mi cheat meal O sea mi comida ¿Cómo se dice? Una comida deliciosa ¿Me entienden? O sea que está fuera de la dieta Pero pues yo tomé todo el día Como McDonald's Taco Bell Y pues ya veremos que vamos a hacer en la siguiente parada Vale la pena Yo estaba ansiando demasiado para que fuera sábado Para hacer este video El que más me gustó fue esta Y estoy triste también porque el señor no pidió algún postre O sea yo estaba esperando en esos Cinnamon Delights amigo Pues no hay No es la primera vez que probé esto No lo recuerdo porque la vez pasada Yo lo probé era con nachos Y estos con papas pinta Vamos a probar esto Espero que no haya mucha gente en la siguiente parada Esto es Coca-Cola ¡No! Eché 7 años a la basura de no tomar Coca Bueno nos vemos en nuestra siguiente parada Porque necesito algo para tomar Y vamos a ir a esta siguiente parada que es Starbucks ¡Qué emoción! Pero vean no hay nadie ahí Buenas de Vanessa Hola buenas Vos tenés en el registro cuál fue la última orden ¿Cómo? ¿A qué te refieres con la última orden? Ah es que quiero pedir lo mismo que pidió la última persona ¿La última persona que ha pasado? Ajá Sí yo un grande caramelo de rapuchinos Desde las casadas y en la cama matía Pero con el topín de caramelo Está bien ¿Quieres lo mismo? Sí por favor Ok ¿Algo más con mucho gusto? Solamente Muchas gracias Puedes hacer algo siguiente también Gracias Hay alguien ahí regando las plantas amigos Y pues Hola Soy youtubero, es un bloguelo Ah sí es un video ¿De qué canal? Ah es Coco Chiqui Coco Chiqui Ajá Ajá Me voy a buscar algo Va a salir un poquitito Y pues creo que ya está mi orden lista Ay sí es ese Porque le están poniendo drizzles de caramelo Y yo escuché algo con caramelo Chau, gracias Voy a estar aquí un momento Unos momentitos Aquí está la facturita Aquí está mi bebida Bueno es primera vez que pruebo esta bebida Lo siento Estoy usando ¿Para qué lo abrí? Lo siento Siento mucho haber abierto Claramente es caramelo A mi hermano Le va a encantar No sé Ahí viene el guachi Está bueno Es primera vez que pruebo esto Hola que tal amigo ¿Qué me estás viendo? ¿Grabando o qué? Apenas para quitarme la sed Porque no pedí nada de bebida Porque no pedí bebida Bueno sí pedí bebida Pero es que Chiqui no te lo tomas Muy bien Me ha gustado Me ha gustado este frapp Solo que no sé si Volveré a pedir No sé la verdad Es que no soy muy fan De las bebidas dulces Prefiero tomar agua Ya sé que ustedes van a decir Ay la salud Esto no otro Pero pues La salud primero amigos La salud primero Después de haber comido tanta chatarra Ah bueno y también les quería decir Que la muchacha de Starbucks Súper linda Me preguntó ¿Ustedes escucharon la conversación? Y bueno amigos Hasta aquí ha terminado este challenge Espero que les haya gustado Se hayan entretenido Se hayan reído un poco Lo hayan gozado Pues lowkey Espero que sea un éxito este video Y tengan bastantes vistas Pues quiero que comenten abajo ¿Cuál es tu restaurante de comida rápida favorita? Porque yo tal vez Si este video a ustedes les gusta Yo puedo hacer otro video más adelante Igual Pero con los restaurantes que a ustedes les gusta Y también comenten abajo Su bebida de Starbucks favorita Coméntenlo porque Puede que más adelante Haga un video de esos Ya sabes No hay que estar tristes ¿Por qué? Porque en vida solo hay una Y chau Bueno amigos Otra cosa que les quería comentarles Es que todo el mundo Cuando me ve Se pone a reír Y yo es como Hostia tío ¿Qué le pasa? Y es porque tengo esos pompones Y la gente lo ve Súper extraño Que es como Pero te digo Esto lo venden en Forever 21 Hacete un favor Y cómprate uno de esos Porque te hacen ver como fashion Como wow Como estás en la onda Es broma amigos Pero pues Y yo es como ¿Por qué la gente me ve? Y es por mis pompones O sea Me ven y se ponen a reír Y yo es como ¿De qué se ríen? Acá yo tengo monos en la cara ¿Por qué? ¿Por qué se ríen? 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 ¿Por qué se ríen?